En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.enforex.com Presenta, un medio informativo por Forex Spana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El jen se despruma frente al dólar después de que los mercados auguraran más estímulo por parte del Banco de Japón. El movimiento se da en reacción a la victoria electoral de este lunes de la coalición de gobierno nipona. Esta semana comienza la temporada de resultados del segundo trimestre, donde dos de los componentes del Dow Jones presentarán sus informes. Alcoa presentará sus cifras luego del cierre de los mercados este lunes, mientras que la JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, entre otras, publicarán sus resultados antes del fin de semana. Las caídas del crudo continúan este lunes y el precio ha descendido a nuevos mínimos de dos meses ante los indicios de la recuperación de la actividad de perforación en los Estados Unidos. El proveedor de servicios de yacimientos de petróleo, Baker Hughes, anunció este viernes que el total de perforadores de petróleo americano se aumentó en 10 hasta un total de 351 durante la última semana, la quinta semana de ganancias en las últimas seis. Las probabilidades implícitas por los futuros de los Fed Funds estiman que hay un 24% de probabilidades de que se materialice una subida de los tipos de interés en Estados Unidos para el mes de diciembre. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ordenó una nueva ronda de estímulos de gasto fiscal después de conseguir una rotunda victoria electoral este fin de semana, mientras que el sector corporativo sufre por la débil demanda. Abe obtuvo una clara victoria de su coalición gobernante, con 146 de los 242 escaños en juego que componen la Cámara Alta. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona discuten este lunes la situación presupuestaria de España y Portugal después de que la Comisión Europea dictaminara que no habían tomado medidas eficaces para corregir su déficit, un veredicto que los países prevén aprobar mañana. La inflación de China creció en junio a su menor ritmo desde enero, aumentando 1.9% frente al año anterior comparado con el aumento del 2% de mayo. El mercado estaba esperando un alza del 1.8%. Los pedidos de maquinaria de Japón descienden en mayo 1.4% respecto al mes anterior para alcanzar los 785 mil millones de yenes, según información oficial del gobierno japonés. Los pedidos de maquinaria se consideran como un indicador del gasto de capital fijo de las empresas japonesas para los próximos seis meses. La tasa de ahorro de los hogares de los países de la Eurozona se mantiene estable en el primer trimestre de este año, en un 12.9% según los datos difundidos por la Agencia Estadística Europea. En cuanto a la tasa de inversión, los hogares permanecieron estables también con un 8.5%. El referéndum en que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea es meramente consultivo, por lo que ahora toca a los legisladores en el Parlamento decidir si el Reino Unido debería dejar o no el bloque, declararon más de mil prominentes abogados británicos en una carta dirigida al primer ministro David Cameron. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló este lunes que suspendería hasta septiembre la publicación de sus indicadores económicos de referencia, ya que la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido por el Brexit podría hacer que los datos fueran engañosos o inexactos. La Unión Europea y China inician mañana en Pekín una cumbre de dos días protagonizada por el intento del bloque europeo de lograr más reformas económicas y un espacio en el país asiático más amplio para sus inversionistas. La libra se extiende dentro del territorio positivo contra el dólar y el euro en esta mañana, mientras que el FITSE 100 extiende sus ganancias luego de los reportes de que la contendiente por el liderazgo del Partido Conservador Británico, Andrea Leeson, podría anunciar que se retira de la contienda. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Un nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com. Presento MetaTrader Informativo Por Forex Hispana